En muchos temas hace falta eso, orden y transparencia, porque habiendo orden viene la transparencia, asegura una buena gestión y una buena gestión que es vivir normalmente, vivir tranquilamente. Entonces si hay orden y hay transparencia la gente va a vivir tranquila, que en definitiva es lo que la política le tiene que garantizar al ciudadano común. Cuando usted habla de la regularidad, habla de la producción, habla del campo, ¿cómo es este concepto que motoriza la economía en Santa Fe? La ruralidad es una forma de vida y Santa Fe vive en la ruralidad. No tenemos que mirar lo rural como una planta de soja, como una planta de maíz o un chacarero arriba de un tractor. O como hoy dicen, ver a un productor agropecuario arriba de una 4x4. Eso no es la ruralidad. Eso es la renta que genera un campo o la forma de vida. La ruralidad tiene que ver con una forma de vida en cada uno de los pueblos de Santa Fe y en cada una de las grandes ciudades de Santa Fe. La ruralidad es el gomero, la ruralidad es el carnicero, la ruralidad es el taller, la ruralidad es la industria y la fábrica de maquinaria agrícola. La ruralidad es el obrero de esa fábrica, el matarife, todo lo que tenga que ver con la vida en una comunidad está motorizada por el campo, porque el campo es el que después va al pueblo y consume todo eso. Entonces ruralidad es una forma de vida, no tiene nada que ver con un chacarero arriba de un tractor o arriba de una 4x4. ¿Qué rosarino, qué santafesino no dijo? Che, qué bien que anda el campo. ¿Por qué? ¿Y no te fijaste la cantidad de obras en construcción, cómo creció la ciudad? Cada uno viene, invierte en ladrillo, invierte en un terreno, pone en un departamento y eso generó. El empleado, el obrero de la construcción, está trabajando para un edificio, no tiene idea de lo que pasa en el campo, pero si en el campo se para la actividad, a él, al otro día no tiene ladrillo para poner uno arriba del otro. Es decir, está atado a ese destino. Santa Fe está atada a la ruralidad. Los shopping, los comercios, los grandes mercados, los negocios de la esquina, todo tiene que ver con la ruralidad. La ruralidad es la que genera una forma de vida, que es la que todos queremos. Es decir, queremos que el bolsillo esté gordo, que nos alcance para llegar a fin de mes. Entonces la ruralidad no hay que confundirla con que un productor tenga más o menos plata. La ruralidad es lo que a mí me va a generar un bienestar, una calidad de vida. Entonces tenemos que defender a nuestro motor productivo. ¿O acaso a los cordobeses se les ocurre ir en contra del turismo? Entonces, nosotros es rural. Lo de Córdoba es turístico. ¿Sí o no es? Entonces, ¿qué cordobés no hace de una piedra un monumento? ¿Qué cordobés no hace un cuento para atraer al turismo? ¿Por qué? Porque es su forma de vida, es lo que ellos saben generar o lo único que su entorno les permite generar. A nosotros el campo nos da otra realidad. ¿Cómo podemos estar separados del campo? ¿Cómo podemos enfrentar al campo y la industria? Menos aún, ¿cómo podemos enfrentar al campo y la ciudad? Y que por más que haya algún productor agropecuario que tenga otra idea o que no sea muy simpático, a mí me interesa lo que se produce desde ahí porque me genera riqueza para arriba y para abajo. Me genera bienestar. Lo que hay que tener un gobierno, no que mire como espectador, sino que sepa distribuir esa riqueza, orientar esa riqueza, generar políticas para que esa riqueza no caiga. Y ahí sí encaja una herramienta que los santafesinos hoy no tenemos. Los santafesinos hoy no tenemos un banco de inversión y desarrollo. Está la ley, hay un fondo y nosotros tenemos que poner rápidamente en marcha un banco santafesino de inversión y desarrollo orientando el crédito a las políticas que a la provincia le interese y le dé desarrollo para generar capital de trabajo. Para que ir a sacar un crédito a un banco no signifique un trámite que uno termina pudiendo acceder al crédito el día que tiene plata para poner en plazo fijo. En este sentido usted se lo reconoce como un defensor histórico de esta ruralidad y de la producción ya en tiempos difíciles, cuando se castigaba un tanto al campo. Cuando hubo la pelea de la 125, yo no salí en defensa del chacarero, yo salí en defensa de esto, porque a mí el carnicero, cuando iba a la carnicería me decía, flaco, hágase algo porque no vendí un kilo de carne. Raúl, tengo que suspender la gente porque en la fábrica ya barrimo todo, está toda prolija, acomodada y no sé más qué hacerle hacer. Y a lo mejor en el campo, tenían reserva para vivir un año el productor agropecuario, los que no tenían forma de vida, es lo que generaba alrededor de eso. Entonces la 125, a mí me había parado al motor productivo, yo tenía que defender que ese motor arranque porque se me paraba toda la comunidad, se paraba toda la provincia. Entonces yo salí en defensa de la ruralidad, del obrero, del chacarero, del obrero, del carnicero, de lo que yo te digo hoy que es ruralidad. Y sin por qué hubo un gran apoyo de las grandes ciudades también, de los centros urbanos. Porque se dieron cuenta y entendieron el mensaje. Cuando vos te estornudás en el campo, se resfrían en la ciudad. Entonces hay que tener cuidado con eso porque se genera un parate que viene, después el campo se puede reactivar, pero le va a costar ocho meses de recesión antes que esa cosecha nuevamente vuelva a generar la riqueza. Es decir, no es algo que al otro día ponía una soldadura en marcha y empezás a soldar y ya sacás la máquina armada. El campo necesitás pasar un periodo de seis meses como mínimo para tener el novillo gordo, para tener la soja en planta, para tener el maíz, para tener algo que colocar en los mercados. Entonces no es tan sencillo. Los camioneros ni qué hablar. Ya estaban para vender los camiones. Porque después del problema del campo, ¿qué vino? Los cortes de ruta de los camioneros, los cortes de ruta de los obreros de la UOM, porque te habían quedado sin trabajo. Entonces, fíjate vos si no es importante defender la ruralidad. Hoy, ¿cómo está la situación? Hoy el campo está comprometido. Hoy el motor se está resfriando. Cuidado que no estornude, porque la gripe más grande va a ser en los lugares más grandes. Entonces, hoy hay que cuidar ese motor productivo. Cuidarlo. Porque encima, que no hay políticas internas, los valores internacionales de la producción del campo han caído. Eso va a significar muchos miles de millones de dólares menos que ingresen al país. Si encima lo atacamos, lo maltratamos, y no le generamos políticas acorde para campear esta situación, que no se sienta en la urbanidad el problema de la ruralidad, vamos a estar seriamente afectados. La industria está comprometida, porque la mayor parte de la industria está ligada a lo que es la actividad del campo. Así que hoy no estamos en un buen momento. Hay que tener mucho cuidado, porque estas cosas no duran un día. Estas cosas, cuando empiezan, no se sabe cuándo terminan. Entonces hay que tener cuidado. Hay que encender una luz amarilla de preocupación en cuanto a lo que puede pasar.